En el marco de la Operación Bogotá se da captura a tres delincuentes de nacionalidad extranjera de, al parecer, un grupo multicrimen denominado Tren de Aragua. Estos sujetos suben a una cuarta persona en un tipo bicitaxi, tipo de transporte bicitaxi contra su voluntad y es transportado hacia la localidad de Kennedy. En los controles que iremos realizando en la localidad de Kennedy, en estos registros precisamente a este tipo de transporte, nos damos cuenta que esta cuarta persona venía amordazada y con unas notables lesiones en su rostro. Por lo cual, Policía Nacional, de manera inmediata, dirige a esta persona a un centro asistencial con el fin de brindarle los primeros auxilios y, adicional a esto, da captura a estos tres delincuentes por los delitos de secuestro, extorsión, lesiones personales y hurto. Son presentados ante la Fiscalía General de la Nación y seguimos comprometidos y garantizando la convivencia y seguridad ciudadana en nuestra localidad de Kennedy. Bueno, en lo corrido del año llevamos más de 1.950 capturas por diferentes delitos, más de 200 capturas por órdenes judiciales, pero lo importante de esto es que no solo el grupo o la especialidad del Grupo Gaula es quien realiza las capturas por los delitos de extorsión, también nuestras patrullas de vigilancia, ya que en lo corrido del año llevan más de 20 capturas precisamente por este tipo de delitos. Gracias. 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 Gracias.